¿Cómo se conoce en Runtal? Vamos a hablar de... Perdón, vamos a hablar de climatización radiante. Concretamente, unos sistemas de climatización, estamos hablando tanto frío o calor. Con lo cual, después veremos más adelante lo que significa esto en eficiencia, ahorros, etc. Antes de todo por eso, quería empezar un poco, no vamos a hacer física, pero sí en explicar algunos principios físicos. ¿Qué pasa? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se intercambia calor? ¿Saben, por ejemplo, que si tenemos un cuerpo, y eso es un principio físico fundamental, un cuerpo a una temperatura, pongamos T1, y otro cuerpo a otra temperatura, este primer cuerpo está más caliente, tiene más temperatura, lo que está haciendo siempre es ceder calor al otro, siempre está habiendo una transmisión de calor de temperatura. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que estos dos se igualen? ¿Vale? Ese es el principio por el cual el sol nos da calor a la Tierra, es... ¿Vale? Así funcionan los sistemas radiantes. Yo creo que esto lo tenemos claro, es algo muy básico, pero es igual de importante saber que esto funciona, ¿vale? Siempre, hasta que los dos se han igualado, pero tanto en esta dirección, como en esta dirección, como en esta dirección. Es decir, imagínense, es radiación, al final es diferencia de temperatura, si yo cojo un foco y enfocamos en una dirección competente horizontal, para arriba o para abajo, la radiación se traslada exactamente igual. ¿Vale? Como calienta la Tierra, ¿vale? El efecto de que nos calienten desde arriba. Lo sé porque muchas veces la gente, esto de los sistemas radiantes por suelo lo conocen, pero techo, paredes, etcétera, funciona en todas direcciones. Eso es muy importante. Además, aquí entramos en un concepto muy importante, que es el de temperatura operativa. ¿Cómo se define, no, esa temperatura operativa? Es temperatura operativa, fíjense, es una definición un poco especial. Temperatura uniforme en un local negro imaginario en el cual un ocupante te encamaría la misma cantidad de energía por radiación o convección que el local real. Bueno, eso está muy bien, ¿no? Pero al final, ¿cómo se reduce? Y eso lo dice la norma, la ISO 7243, que al final la temperatura operativa, que es la temperatura de sensación, es lo que hoy en día se habla mucho de la temperatura percibida, por ejemplo, incluso el nombre del tiempo, cuando se habla de que una cosa es la temperatura de aire y otra es la que sentimos, la define que cuando, y eso es muy importante, cuando estamos en locales donde no hay un movimiento de aire, donde no hay velocidad de aire, esa temperatura operativa se puede definir como la media entre la temperatura radiante de los diferentes cuerpos que nos rodean y la temperatura del aire. Sería una media de las dos. ¿Vale? Y estos sistemas de aclamación radiante se basan precisamente en esta temperatura operativa. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Antes estamos viendo el ejemplo que parece algo muy confortable, ¿no? Que son esos señores en una pista de esquí, por ejemplo, o en la sierra, ahora que está muy nevadita, y en una hamaca, tumbados, tomando el sol, y además podían ir tranquilamente sin chaqueta, incluso sin jersey, porque están en un confort espectacular. ¿Vale? Estamos de acuerdo. Eso seguramente nadie se quiere levantar de la silla para que no se la cojan. Estos señores, especialmente, temperatura de aire, podemos imaginar que están muy bajas. De hecho, podría ser una temperatura de aire tranquilamente cero grados, pero en cambio tiene una temperatura radiante muy alta, una temperatura radiante tranquilamente de 50 grados. Esa gente, esa sensación que tienen, que perciben en esos momentos, estamos hablando de una temperatura operativa muy fácilmente de unos 20-25 grados. En este caso, sería en 25 grados. Fíjense, en cambio, cómo cambia la situación si nos vamos, imagínense, aquí viene una nube, empieza a nevar, como estos días, hace frío, se va el sol y entramos al coche. Aquí, por ejemplo, podríamos tener una temperatura de aire, porque tenemos el aire, la que le hacen puesta del coche, 30-32 grados, soplándonos directamente a la cara. Ahora tenemos temperaturas superficiales radiantes, los cristales fríos, en la parte interior a lo mejor no tanto, mucho más baja, 18 grados. Sin embargo, la temperatura media radiante, o sea, operativa, perdón, podría ser la misma, o sea, 25 grados. Pero aquí no percibimos el mismo confort, no percibimos la misma calidad que antes. ¿Qué pasa, en cambio, en verano? Por ejemplo, vamos a ubicar dos situaciones bastante, yo creo, clásicas. Una, lo que podía pasar en cualquier oficina de nosotros, donde trabajamos y que tenemos un sistema de aire, donde yo estoy climatizando principalmente para aire, a pesar de que la temperatura de mi termosato de aire ponga 22 grados, que es verdad, yo no percibo 22 grados, tenemos 22 grados de aire. ¿Cuál es la temperatura real, operativa, de sensación que tenemos? Realmente, si miramos y medimos las temperaturas superficiales, las paredes que están cargadas, si tenemos el sol al otro lado, que está pegando, pues a lo mejor tenemos como 50 grados tranquilamente por el exterior, podemos tener temperaturas superficiales medias de alrededor de 28-30 grados, muy fácilmente. Las ventanas, por ejemplo, suelen estar muy altas. Esa sensación o esa temperatura operativa realmente es de 25 grados. ¿Qué pasaría, en cambio, por ejemplo, estoy de acuerdo, no se están de acuerdo conmigo, que la sensación esa del aire, y que además, según qué situación, es más cerca o más lejos de la boca de aire, y además con cierta velocidad, también, y movimiento, es disconfort. ¿Qué pasa, entonces, por ejemplo, imaginemos una situación que yo creo que es un reflejo muy importante del disconfort o calidad? El efecto iglesia, el efecto bodega, el efecto llámenle como quieran, pero ¿qué es esa sensación de entrar y estar en una situación perfecta? ¿Qué pasa aquí? Muy fácilmente aquí tenemos unas puertas grandiosas, o sea, a lo mejor, obviamente, la temperatura del aire puede ser muy similar a casi casi a la del exterior. Puede entrar aire, de hecho, no hay grandes corrientes de aire, porque no hay grandes diferencias de temperatura, y podemos tener, pues, imagínense, 32, 30, 28, 34 grados, literalmente, podríamos tener de temperatura de aire dentro. Después esto se va a ir enfriando, ¿vale? Pero, ¿qué pasa ahí? Tenemos temperaturas superficiales, la masa, la masa, gracias a esa inercia que tiene, muy fría. ¿Qué hace eso? Que la temperatura operativa, la temperatura de sensación, la temperatura que percibo, son 25 grados. ¿Gracias a qué? A esas temperaturas superficiales de las playas mucho más bajas. No lo acuerdo que eso, eso es una sensación de confort, ¿no? No sé si lo perciben igual. Fíjense, sí, curiosamente, vemos la situación del coche, que estamos diciendo que es una situación no demasiado confortable, ¿no? Incluso molesta. Y comparamos la situación de la iglesia, es una situación buena, confortable. Teníamos las mismas temperaturas. Realmente estamos hablando de temperatura de aire 38 grados, una temperatura media errante, perdón, de 32, junto con una temperatura media errante de 18. Pero, ¿cuál es la diferencia? En esta primera, lo que estamos haciendo, ¿qué estamos haciendo activamente? Estamos calentando por aire. Por eso es disconfort. ¿Qué hacemos en cambio en la segunda? Estamos enfriando por radiación. Ese es el confort. Esa es la sensación que nos da, porque estamos enfriando o cuando estemos calentando, en este caso, por radiación, donde la temperatura operativa, ¿vale?, sea la misma, pero yo estoy activando esto. ¿Cómo podría hacerlo? Al final yo, ahora lo veremos, para tener esa sensación, esa iglesia en casa, utilizando sistemas de este tipo, radiantes. Es como yo, puede ser una mala situación. Vamos a poner, primero de todo, para entender por qué el cuerpo recibe o tiene ese confort, o recibe esa dosis de confort mucho más elevada mediante estos sistemas radiantes, ¿no? Eso si pudiéramos tener esa iglesia en casa, comparando con sistemas de aire. Saben que el cuerpo es una máquina. Nosotros, al final, somos máquinas. Estamos produciendo actividad constantemente. De hecho, el calor del cuerpo humano, que se produce con cada actividad que hacemos, cada una, ya sea moviéndonos, incluso comiendo, digiriendo la comida. Y se proporciona, o sea, se disipa, digamos, el calor humano en diferentes formas, en diferentes modalidades. Está estudiado cuál es la proporción ideal. ¿Cuál sería la proporción ideal para refrigerar, literalmente, nuestro cuerpo? De hecho, está estudiado que cerca de la mitad, entre el 45 y 55%, sería o debería ser en forma de radiación. Entre el 20 y 25%, tendría que ser en forma de convección. Una parte de convección debe haber. Un poquito de movimiento de aire, un aire más fresco, en este caso, que no refresque. Una parte, 25 o 35% por evaporación. Que al final, ¿evaporación qué es? No es más que la transpiración. Siempre estamos evaporando las personas, ya sea cuando hablamos, ya sea porque el cuerpo nuestro transpira. A sudar un poco, lo correcto y justo, y una parte muy pequeña de conducción, ¿vale? Evidentemente, esto es lo que puede producir el propio contacto con las superficies. Y no estamos constantemente en contacto. ¿Qué pasa, en cambio, cuando yo lo que hago es intentar climatizar una zona, intento asemejarme al máximo eso? ¿Qué pasaría, en este caso, fijaros, si yo tuviera una habitación, una situación donde no estuviese climatizando? Es decir, yo tengo una situación donde tengo unas temperaturas, fíjense, superficiales de media, de unos 30 grados. ¿Vale? Algo muy habitual. Pensé que tenemos el sol al otro lado, 50 grados de radiación. Y, por lo tanto, como no estoy climatizando, ¿qué tengo dentro? Temperatura de aire de 30 grados. O sea, eso será exactamente el mismo. ¿Qué pasaría aquí? ¿Qué pasaría, en este caso, a la persona humana? ¿Cómo tiene que disipar ese calor que tengo que disipar? Mi cuerpo tiene que disiparlo. El problema es que tenemos, fíjense, temperaturas radiantes muy altas. El cuerpo nuestro, superficialmente, está más o menos, ponga, unos 33, 34 grados. Si mi envolvente, si lo que me rodea, está a una temperatura similar, donde hay muy poca diferencia, por radiación intercambiaré muy poca energía. Disiparé muy poco calor. Por conducción, perdón, por convección, en este caso, que es aire, al final, que pueda, es como si yo me abanico, ¿no? Como tengo muy poca diferencia, porque, claro, el aire, estamos diciendo, no estamos tratándolo, con lo cual estamos a la misma temperatura, de 30 grados, 31, 28, da igual. Que tenemos muy poco intercambio también por convección, a no ser que me abanique mucho. Tengo muy poco salto térmico, pero si yo lo que hago es abanicar muchísimo, tengo muchísimo caudal. Pero tengo muy poco cambio. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? Al final, ¿qué estoy haciendo? Evaporando al máximo posible. Estoy sudando. Es lo que nos pasa en una situación como esta. ¿Qué pasa, en cambio, cuando yo estoy simplemente climatizando con un sistema de aire? Es decir, yo lo único que voy a hacer es alterar las condiciones de aire dentro y estoy enfriando ese aire dentro. ¿Qué es lo más habitual? Es eso que estamos viendo antes en la oficina. Muy bien, yo estoy enfriando el aire, pero hay algo muy importante y es que la masa sigue cargada. Es decir, todas las temperaturas, perdonad, todas las temperaturas que me están rodeando, es decir, la temperatura media radiante de las superficies que tengo a mi alrededor, siguen a 28, 29, 30 grados. Con lo cual, yo tengo muy poca capacidad de intercambio igualmente por radiación, porque no hay mucha diferencia, que tengo una capacidad muy alta, es decir, una parte muy importante de intercambio, ¿por qué? Por convección. ¿Por qué? Porque el aire es frío. Hay una diferencia entre mi cuerpo, los 34 grados que tengo suficiente en mi cuerpo y los 22 grados de aire, evidentemente. Entonces, principalmente estoy climatizando, o estoy evaporando, o estoy, perdón, refrescando mi cuerpo por convección. Y muy poca, muy poca evaporación, porque el aire es mucho más reseco. Tenemos, de hecho, es disconfort. ¿Qué pasa, en cambio, cuando estamos climatizando con un sistema radiante? Con un techo radiante, en este caso. Lo que estamos haciendo, ¿qué es? Estamos enfriando la superficie. En este caso, estamos enfriando el techo. Yo estoy mandando agua fría al techo. ¿Qué hace? Que tanto todas las superficies que estaban a una temperatura, que podría ser en un inicio de 28, 30 grados, como veíamos, ¿qué están haciendo? Están transmitiendo calor. ¿Por qué? Esta superficie, el techo está mucho más fría, está absorbiendo calor, y lo que estoy haciendo es descargando la masa. ¿Vale? En esta situación, ¿qué pasa? Realmente, si yo voy descargando la masa y logro reducir las temperaturas, eso pasaría lo mismo que yo lo que estuviese haciendo es refrescando, refrigerando en sí una pared, los suelos, techo, después vemos qué diferencias hay en unos u otros. Lo que estoy haciendo es bajando la temperatura en media radiante, con lo cual, evidentemente, el aire no lo estoy enfriando directamente, pero si todos, digamos, mis cerramientos, si todas las paredes que me rodean están a 24 grados de media, una está más fría, que es 20, que es el techo, y el resto estarán a 25, a 24, ¿qué pasará? Pues, efectivamente, el aire también bajará a temperatura menos. Lo mismo el aire lo tendremos, pues, una temperatura en estos casos de 25, 26 grados, incluso algún grado por encima de lo que es la temperatura media radiante. Pero, en ese caso, se fijan, perdón, mi cuerpo, gracias a esa diferencia de temperatura superficial y mi cuerpo, que son esos 10 grados más o menos, 8 de diferencia, está radiando mucho calor, está disipando mucha energía en forma de radiación, que es la parte que estamos diciendo que debería ser casi la mitad para que estuviese yo en una situación ideal. Hay una parte también de convección, ¿por qué? Porque el aire se enfría, no se enfría a 22 grados. Estamos a 25, 26 grados incluso, pero, respecto a mi cuerpo, ya es una parte importante. También tengo, entonces, una parte de convección y, como ese aire no está ni tan frío ni tan seco, simplemente mi cuerpo también puede transmitir o tener una parte de evaporación, ¿vale? Un poco, incluso, de transpiración de la piel, propiamente. Eso es lo que estábamos diciendo antes. Son las proporciones ideal. Es decir, una climatización radiante, un sistema radiante para climatizar, para poder enfriar de verdad, es la situación más confortable o más ideal que puede tener, en este caso, el cuerpo humano. ¿Vale? Eso es importante. ¿Cómo lo podemos tener, no? ¿Cómo podemos trasladar esa catedral, esa sensación a casa, no? Y tener dentro de nuestra casa este sistema. Al final, existen diferentes sistemas radiantes. Pueden ser sistemas de pladur, sistemas de techo, ¿vale? Placa de yeso, activa, con los tubos que van por agua por dentro y lo que va a hacer es rebajar esa temperatura superficial del techo y, consecuentemente, las superficies que le rodean. Puede ser sistema de placa metálica 60x60, tipo más oficina para techos modulares. También existen sistemas de suelo radiante y pared de radiante. Suelo radiante, por ejemplo, lo utilizamos poco. Después veremos un poco por qué. Realmente, la capacidad en sí de enfriamiento, de climatización del suelo radiante es mucho menor que la que nos dan, en este caso, por ejemplo, el techo que estábamos comentando. Ahora lo veréis. Es mucho más difícil de poder controlar la inercia del suelo. En este caso, hace que el control de las temperaturas sea, sobre todo cuando va ligado al control de humedad, que es algo muy, muy importante. Y ahora lo veremos para poder climatizar y hablar realmente de climatización radiante. Si no, podemos hablar con suelo muchas veces de refrescamientos por su capacidad. Porque yo no puedo bajar de ciertas temperaturas con el suelo, de hecho, y por la potencia que me ofrecen. Hablamos de refrescamientos que pueden no estar mal. Pero si de verdad queremos hablar de enfriamiento, de climatización radiante, tenemos que irnos a superficies o sistemas tipo como el techo. Ahora lo veremos también, un poco más adelante. Evidentemente, no se trata de cuatro placas o un sistema de tal y espabilate. Para poder realmente tener una climatización radiante, es importante tener muchos aspectos controlados. Hay que ofrecer un sistema. Un sistema implica, tienes que tener unas centrales hidráulicas, donde tienes, pues en este caso, fijaros, un separador hidráulico, una válvula de tres vías para poder controlar la temperatura de impulsión que estamos mandando en todo momento al techo. Vale, tener todos estos aspectos controlados. Sistema de deshumidificación, que vaya de acuerdo, o sea, de acuerdo, evidentemente, según las necesidades, o según las necesidades, perdón, de que tenga de humedad para poder enfriar. Ahora lo veremos. Pero es muy importante controlar la humedad dentro para poder realmente enfriar. Y lo que es el control, ¿vale? Control. En este caso, centralitas de control que nos permitan estar constantemente, precisamente, controlando esa temperatura de impulsión, ¿vale? Y esa humedad que necesitamos tener dentro de este sistema climatizado radiante, ¿vale? ¿Cómo controlo? ¿Cómo voy a deshumidificar? Esto es importante, ¿vale? Porque, primero, sabemos qué tenemos que tener en cuenta, qué humedad tenemos que tener o cómo podemos controlar la humedad, porque cuando estamos climatizando mediante superficies frías, hay un riesgo, evidentemente, si se carga de gente, si sube la humedad, estamos muy cercanos al punto de rocío, podríamos tener, ese es el miedo, ¿no? De la aclimación radiante, podríamos tener condensación. ¿Qué hacen algunos sistemas? ¿O qué hacen algunos fabricantes? Pues, bueno, ¿qué ponen? Una sonda de control de humedad. Y, simplemente, cuando yo esté acercándome a una situación muy próxima al punto de rocío, porque está creciendo la humedad dentro de mi estancia, ¿qué hacen? Paro. ¿No? Y paro el sistema. O subo la temperatura. Con lo cual, el punto de rocío crece y no tengo tanto problema. Puedo tener más humedad dentro. ¿Pero qué pasa con estos sistemas? Efectivamente, no voy a condensar, no voy a tener un problema de rocío. Pero, si a mí me entran ahora mismo aquí, y eso fue su local cerrado, y entramos 25 personas, empieza a cargar humedad, y mi sistema dice, ojo, no vaya a ser que condensemos. Y lo paro, quiere enfría. Estos sistemas pueden refrescar. Y un poco según las condiciones. Para poder, realmente, seguir enfriando, necesito algo que me controle esa humedad, que me gestione la temperatura, y que deshumidifique correctamente para poder seguir manteniendo esas condiciones. Hay, principalmente, dos maneras de hacerlo. Lo más común, que puede ser mediante un control de la humedad relativa. Son los sistemas más comunes. O, como lo hace Zender. Que ahora lo veremos. ¿Qué pasaría? Fíjense, aquí hay situados varios puntos. El punto uno, que es el punto que tenéis... Esto sería la situación un poco más de partida, de confort. Es decir, cogiendo como referencia los 25 grados y 55% de humedad. Hay algunos que, fíjense, el punto dos, el punto dos lo tenemos aquí, que si estamos por encima del 55% de humedad, que es lo que regula según la humedad relativa, lo que estamos haciendo, pues es, fíjense, si estamos justo por encima, pues tendríamos, teóricamente, que deshumidificar. Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros, o Zender, en este caso, no está deshumidicando. ¿Por qué? Pues porque no nos interesa. Porque en una situación como esta, realmente, a pesar de que sea una temperatura, fíjense, que es bastante baja, un 67% de humedad no es excesivamente elevado, ¿qué es lo que a mí me interesa? ¿Qué? Perdón, que ahora... Bueno, me ha salido un punto, da igual. No os preocupéis. ¿Qué es lo que a mí me interesa? A mí me interesa una situación concreta, y es siempre tener un control de la humedad relativa. Es decir, ay, perdón, absoluta. Es decir, partiendo de estos 25 grados con 55% de humedad, en este caso, relativa, estaríamos en estos 10,5 gramos por kilo. ¿Vale? A mí, que en este caso, por ejemplo, me baje, ¿vale? Esté en esta situación, estoy por encima del 55% de humedad relativa, pero es una humedad absoluta de 9 gramos por kilo, 9 gramos y medio. Con lo cual, no me interesa en este caso, ¿por qué voy a deshumedad más? Si no voy a enfriar más el agua, yo no voy a bajar de 15 grados. ¿Qué pasa, en cambio, en este caso, por ejemplo, que estoy en una situación de más temperatura, estoy aquí en 29 grados, pero, en cambio, estoy un poco por debajo del 50% o del 55% de humedad relativa? Teóricamente, no tendría que deshumedificar. Pero, ¿qué pasa? En este caso, si miran esta curva de aquí, gris, mi temperatura de rocío sería en 17 grados. Es decir, yo no puedo impulsar agua por debajo de los 17 grados. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros siempre estamos limitando, en esta situación, partiendo del 25,55% de humedad relativa, que son los 10,5 gramos por kilo, 11, de 10,5 y 11, es una temperatura, en este caso, donde el punto de rocío sería en 15 grados, que es una temperatura adecuada para trabajar con sistemas, en este caso, y eso lo vamos a ver ahora, de generación, en este caso, bombas de calor, frío y calor, de 15 grados, alta temperatura en verano. Es decir, 15 y 18 grados, que son los sistemas eficientes, de verdad. No trabajando a temperaturas de 7 grados. No me interesa. No trabajamos tan abajo. Trabajamos a partir de 15. Después vemos la diferencia entre trabajar con sistemas donde vayan con bombas de calor, a 7 grados, por ejemplo, o a 15. Es muy importante esa diferencia de consumo. ¿Qué pasa entonces, por ejemplo, lo que estábamos comentando? Yo aquí, por debajo de 15, ya no me interesa. Es suficiente para poder enfriar. Pero, en cambio, en esta situación del punto 2, ya tendría una limitación. No estaría desmeditando. Estaría a 50, justo, pero, en cambio, ya tengo limitación, porque no puedo pasar de 17. ¿Qué pasa, por ejemplo, hasta aquí bien? Bueno, aún, 17 no está mal, pero en España es muy común, por ejemplo, encontrarnos en este tipo de situaciones. El verano, 33 grados, con 50, 52 y más, evidentemente, pero si estuviésemos con 50, 52% de humedad relativa, incluso podríamos poner más humedad, más humedad, perdón, más temperatura. Podríamos irnos, fíjense, aquí arriba, o sea, pero seguimos estando por debajo del 55%, con lo cual, depende de qué sistema, si yo lo que estoy haciendo es regular en función de la humedad relativa, mi sistema estaría apagado, no estaría deshumidificando. En ese caso, ¿cuál sería mi problema? Es que la temperatura que yo podría impulsar debido al punto de rocío serían 22 grados. Si yo, mi objetivo es llegar a los 25 grados de confort, que sería lo ideal, yo no puedo, o sea, tengo, fíjense, un delta T de 25 a 22 grados, es decir, con 22 grados yo puedo refrescar, temperatura superficial 22 grados, refresco, pero no en frío de verdad. En este caso, ¿qué haría el sistema de ascender? Como no nos deja pasar, en este caso, de los 11 gramos por kilo, lo que estoy haciendo ya antes de que se me dispare y me vaya subiendo por aquí la humedad, directamente la mantengo a 10 y medio. Como, en este caso, estoy garantizando siempre que tengo un delta T importante, desde la temperatura de impulsión de los 15 grados a los 25, suficiente, y tengo potencia real para poder climatizar. Es cuando podemos hablar realmente de climatización radiante. Es muy importante de qué manera se gestiona la temperatura, o sea, la temperatura, perdón, la humedad, para realmente poder tener potencia para poder decir que estamos climatizando con el sistema radiante. Efectivamente, hablando y comentando lo que se está diciendo justo hace un momento, que nosotros trabajamos a 15 grados, estamos hablando, no nos interesa bajar a más, no es necesario ir a temperaturas más bajas, y, precisamente, vamos a ver un poco el por qué. Aquí, sé que es una fórmula que puede parecer un poco complicada, esto es extraído de la Universidad Politécnica de Cataluña, de la Ingeniería Técnica Superior, de una cátedra, donde uno de los doctores, en este caso, doctor ingeniero catedrático de la universidad, según los datos extraídos con varias pruebas suyas, tienen elaborados unos coeficientes, unos cálculos, donde pueden calcular cuál es la eficiencia, esto no es nada nuevo, es decir, cualquier fabricante de bombas de calor más o menos lo suele decir, y hay unos ratios estipulados que a lo mejor conocen, que se basan en cuál sería la diferencia, por ejemplo, entre, por ejemplo, una bomba de calor producir agua a 7 grados, por eso les comentaba, nosotros no producimos a 7 grados, estamos trabajando siempre con alta temperatura en verano, o producirla, por ejemplo, a 15 grados, o al revés en invierno, producir agua a 40 grados, por ejemplo, que es lo que pasaría con un suelo radiante, o producirla a 30, ahora lo veremos, qué pasaría en este caso, y lo que obtenemos, que es, sabiendo en función de, por ejemplo, tomando como base 7 grados, ahora lo vemos en un gráfico que esto se entiende mejor, imagínense como referencia que yo tomo los 7 grados, una bomba de calor que esté trabajando aquí, en este punto, produce 7 grados de temperatura, si yo en lugar de 7 lo que estoy haciendo es irme a trabajar a 15 grados más o menos, que es como suelen trabajar nuestros sistemas, la potencia frigorífica que me está dando la misma bomba de calor se situaría más o menos, de hecho, es en esta línea azul, que esta línea azul implica la potencia frigorífica, en cerca casi de un 30% superior, evidentemente, estoy llamando más potencia, hay una parte de lo que es el consumo, la potencia absorbida, que aumenta, pero mientras la potencia frigorífica que me está dando el sistema está aumentando casi, o un 30%, solo el consumo está aumentando un 4%, ¿vale? ¿Qué pasaría en cambio? Estamos hablando si además contamos, y ahora lo vemos, de 30% de ahorro frente a utilizar un sistema e impulsión a 7 grados para la bomba de calor o utilizar algo que puedas impulsar la temperatura 15%. ¿Qué pasa por ejemplo en invierno? En invierno nos encontraremos en algo subiliar. Si calculamos cuál sería la potencia calorífica ofrecida y cuál sería la potencia absorbida, el consumo, precisamente aquí la potencia absorbida nos baja a favor y encima baja mucho el consumo en sí de la bomba, de los compresores y nos encontraríamos que si partiendo de una situación como pasaría con un suelo radiante que normalmente trabajamos siempre o trabajan a unos 40 grados de impulsión yo creo que esto es bastante real si lo que hacemos es utilizar como pasa con estos sistemas de techo radiante gracias a la poca inercia que tienen y a la poca resistencia podemos trabajar a temperaturas de 30 si yo en lugar de trabajar a 40 paso a trabajar a 30 fíjense esta línea azul sería la potencia calorífica extra es decir de más que estoy teniendo y la línea roja es como desciende el consumo y realmente la eficiencia es casi cercana al 30% más eficiente trabajar con la bomba de calor en este caso a 30 grados en lugar de a 40 grados ese es uno de los motivos por los cuales la eficiencia es tan importante en trabajar con techos o trabajar con suelos fíjense casi un 30% de eficiencia de ahorro literal entre un sistema u otro entre impulsar a 40 o a 30 para poder controlar efectivamente como decíamos es importante para poder tener estas superficies de radiantes trabajando y poder tener esa emisión en frío sobre todo es muy importante controlar la humedad lo comentamos nosotros estamos controlando siempre a ese nivel de 10 y medio 11 gramos por kilo para hacer eso evidentemente necesitamos los desumificadores que hemos visto antes pero sobre todo y este tipo de desumificadores que utilizamos son desumificadores que hacen un control isotérmico es decir no es un sistema por ejemplo que a veces se puede hablar pues pongo un fan coil y lo que estoy haciendo ya directamente estoy desumificando ojo porque el fan coil lo que está haciendo además es producir aire frío y entonces lo que estamos haciendo es que estamos dando una carga sensible que se la estamos quitando al panel y lo que queremos es que trabaje el panel con lo cual lo que nos interesa es solamente realmente trabajar sobre la carga latente es decir sobre la desumitación y dejar que el panel nos dé ese confort y sea el que está dando esa parte tan importante de la carga por eso utilizamos este tipo de desumectadores que al final es un sistema como una pequeña bomba de calor que lo que hace es enfriar primero el aire desumectarlo y después lo volvemos a soltar a casi la misma temperatura ¿vale? esto es muy importante para realmente poder mantener esa aclimación radiante y confort no estamos trabajando con aire no tenemos un fan coil que nos está robando y que ya nos está dando la potencia con lo cual está limitando el techo porque el aire es mucho más rápido el techo cuando vaya a funcionar pues realmente se va a encontrar que la temperatura que nos marca el termostato ya es muy inferior y efectivamente para controlar todo eso lo que ya hemos visto antes en algún momento es el control ¿vale? es imprescindible tenemos que tener una centralita la de control en este caso que por un lado está controlada tengo conectada ya sean bomba de calor caldera sistemas de producción las bombas de circulación sondas etcétera tengo las diferentes sondas de temperatura y humedad que tengo que tener en cada una de las estancias de la vivienda y por otro lado también lo que es los sistemas de deusimificación ¿vale? que están todos enlazados en este caso a la centralita con un sistema pues de cable bus ¿vale? eso cada una de estas sondas que tiene su ubicación y están en cada una de esas estancias evidentemente controlan los colectores con los cabezales ¿vale? y voy independizando cada una de las estancias ¿qué hacen estas sondas? que son es más importante de lo que parece estas están midiendo en cada caso temperatura y humedad ¿vale? y con eso están elaborando cuál sería el punto de rocío para poder saber en cada una de las estancias qué situación tengo y si puedo enviar agua fría o no o si tengo que deshumitar o no además aquí tendríamos un problema es decir si yo lo que estoy haciendo es gestionar la temperatura de agua y la deshumatación lo que haría en este caso es puede ser que en una de las habitaciones imagínense pues que alguien ha dejado la ventana abierta ha subido muy drásticamente la humedad y eso podría perjudicarme a todo el sistema es decir a las diferentes estancias si yo tengo una producción única de agua y me estaría subiendo de manera precaución la temperatura en todas mientras se pone a deshumitar todo el sistema y posiblemente no llegaría a poder deshumitar porque esa me estaría siguiendo dando ese problema ¿qué hace? esta elabora estos controles eso sabe qué punto de rocío tiene en cada estancia y desvincula si alguno de ellas está por encima de un límite ¿vale? en este caso si están correctamente ningún problema manda la información y si no está o estuviese por encima de ese límite lo que hace es cerrar concretamente esa zona por precaución y enciende la deshumitación hasta que este sistema o este problema haya rebajado la humedad o este esté controlado ¿vale? ¿realmente qué es? pues imagínense tenemos aquí varias habitaciones varias estancias cada una con su zona de temperatura y humedad todas con una situación correcta y una de ellas excesiva ¿no? esto por encima del límite ¿qué hace? la sierra con lo cual el sistema puede seguir programando la temperatura idónea correcta y pone en marcha la deshumificación para esa sala donde tenemos ese problema o ese excesivo o esa excesiva de humedad ¿de acuerdo? eso fíjense son referencias hay sobre todo a veces la gente tiene un poco de miedo si estos sistemas incluso para grandes espacios o si esto puedo llegar a controlar puedo tener literalmente hasta 400 puntos de control 400 estancias hay referencias muy grandes hechas con estos sistemas donde controlo mediante sistemas techo radiante la de sumectación cada una de las habitaciones por separado sin ningún problema en este caso bueno estas son las oficinas de Smart como podéis ver centros comerciales 4.000 metros cuadrados controlados exactamente de esta manera por ejemplo una referencia muy interesante que tenemos que es en Reus el hospital universitario de Reus donde hay 8.000 metros cuadrados todas las habitaciones están climatizadas cada una de ellas tiene una sonda de temperatura y humedad independiente para controlar las condiciones 400 zonas de control y funciona perfectamente y el confort es espectacular bueno estoy en los a Milano 4.000 metros 150 zonas de control y a pesar de todo sé que aquí podemos explicarles y les podemos decir les puedo decir que es el sistema más confortable que realmente no hay ningún tipo de problemas en control de la humedad que podemos enfriar el techo hasta 15 grados que el calor radiante no por suelo sino por techo en este caso es confortable 100% que no hay estetificación que no hay ningún problema pero todo eso lo ideal es verlo lo ideal es verlo sentirlo y percibirlo por eso yo desde aquí les invito nosotros tenemos unas instalaciones hay instalaciones por ejemplo aquí en Madrid hechas más industriales muy significativas como es por ejemplo la nave logística de Mercedes o hangares de Airbus o de Torrejón de las bases aéreas militares aquí en Madrid pero eso son referencias mucho más grandes a nivel más residencial por ejemplo tipo residencial oficina nuestras propias oficinas nuestro showroom que tenemos en Barcelona de verdad es un sitio para ir percibir notar sentir como enfría como caliento sentir esa sensación y están desde aquí todos los invitados a que nos pidan contar toda la tarjeta y hablemos sin ningún problema pueden venir a verlo porque para eso está y para que puedan sentirlo y percibirlo y estén seguros de que estos sistemas funcionan perfectamente bueno pues hasta aquí gracias por escuchar sé que es una hora un poco especial o sea que agradezco que estén aquí